comienzo hola qué tal amigos de ser con frank garcía desde barquisimeto venezuela este es parte del trabajo de los receptores para mejorar la condición de las piernas y el cuadriceps cambio aquí pueden ver el movimiento de piernas punta cambio abajo cambio ahí pueden ver todo el trabajo que están haciendo cambio moviendo sus piernas al nivel de punta cambio y pueden ver los receptores del futuro cambio tiene el remate fuerte ahí vamos este es el con frank garcía desde barquisimeto venezuela